¡Espera veros! ¡Te da gusto la felicidad a todos los que te dan! ¡Gracias por venir! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Gracias por año tras año! ¡Están acompañándome a hacer mi morra! ¡Se suciere! ¡Un amigo! ¡Un amigo! ¡Socan a nuestras vidas! ¡Es un placer! ¡Es un placer! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!